Este texto, entre otros que escribí sobre esta pareja, Can Demet, fue descrito hace mucho tiempo. Pero siempre aprovecho el tema en cuestión en algunas páginas... para usarlo como gancho, y demostrar que no habrá matrimonio entre Demet y Oguzan. Los primeros signos claros ya están surgiendo a través de la propia insatisfacción de Demet con Oguzan. El momento en que usurpa su nombre, en ciertas entrevistas, comprometiéndola aún más. En una especie de coerción. Para que ya no pueda volver atrás. Y en consecuencia correr el riesgo de ser juzgado como un mentiroso. Frente a los medios y la opinión pública, según declaraciones de periodistas que categóricamente afirmó que todo lo que no es era solo un farol. Este espectáculo de compromiso fue todo diseñado por la propia Demet, quien claramente usa a Oguzan como un paso, para usarlo en los momentos oportunos. Para herir única y exclusivamente a Kandiaman en el alma, precisamente, como él la hizo sentir en el último conocerlos a fin de año. Evidentemente, Kandiaman, consciente de este fastidioso juego de amor, aunque sea un evento profesional, no caería en sus caprichos de querer demostrarle al mundo que lo ha superado. Y que ya hay otro en su lugar. Amo Demet, pero cuando ella quiere. Es peor que una cobra. Presta atención a tu cara. Ver lo molesta que estaba por algo, como estaba anteriormente con lo que representaba la marca. Demet Ozdemir es, de hecho, notablemente demasiado delgado. Perdió mucha masa muscular en el rostro, y su nariz y labios quedaron desproporcionados con su rostro atrociado por la pérdida de peso, por ahora. Precisamente, porque los cartílagos y la boca carnosa como la de ella, no cambian de forma sin importar que ganen o pierdan peso. El único procedimiento cosmético que había hecho hasta ahora fue sin duda antes de la serie Erkenzikú, lo cual, se puso unas prótesis en los pómulos para equilibrar la forma anterior de su cara que en realidad era plana. Al punto de ser incompatible con su nariz, pues le provocaba cierto saliente. Por supuesto, cuando gane masa muscular, automáticamente todo volverá a su lugar, y se verá aún más hermosa que nunca. Vean en las fotos de la serie Erkenzikúz, en las varias ocasiones que Demet se maquilla con labial rojo, y verán que efectivamente, ella no aplicó ningún Botox en sus labios como lo insinúan las páginas. Desgraciadamente, lo que está llevando a Demet a todo este sufrimiento introspectivo. Es precisamente, un enorme hueco en el pecho por conquistar poco a poco el mundo en el terreno profesional. Pero el factor emocional, aún incompleto, ¿dónde está esa radiante felicidad que Demet tanto desea mostrar al público cuando está al lado de su supuesto prometido? Con sus amplias sonrisas visiblemente forzadas. Y sus exageradas risas no acordes con su verdadera personalidad frente a los mismos medios contratados por él, como siempre. Que se acercan a ellos por donde van como si brotaran milagrosamente de la tierra. Exactamente, en todas partes están presentes. Haciéndose preguntas convenientemente seleccionadas, tal como se hizo anteriormente con Kanyaman y Dieta Yota. Que, poner en su boca palabras convenientes, para elogiarla. Frente a cada sesión de fotos y entrevistas solicitadas por ella misma. Y oportunamente provisto de documentos. Y en base a cláusulas contractuales que él mismo se apresuró a firmar a pesar de ser abogado, ya sea por ingenuidad por confiar demasiado reflejándose en su propio carácter. O ciego ante el ansia de emanciparse tras el injusto boicot del que fue víctima en su propio país de origen. Se sintió con derecho a controlarlo como un marioneta cerrando sus redes sociales para aislarlo del público que intercambiaba empatía. Y así hacer más fácil manipularlo como presa fácil inaccesible. Para estafarlo sigilosamente financieramente donde casi lo lleva al fondo profesionalmente. Con importantes pérdidas de trabajo publicitario. Desafortunadamente, al igual que Demet Ozdemir, Kandiaman también es visiblemente delgado, introspectivo y muy abatido, irreconocible. En realidad, son secuelas recurrentes de la burla moral, emocional y financiera a la que se compusieron Dieta, y la banda de oportunistas que se acercaron a él, de apóstrofe amigos, enemigos ocultos y relaciones fugaces cuando literalmente se acostaba con el enemigo. Para satisfacer su ego con sus vicios carnales y el incontrolable sexapil en la superficie. Según él mismo, cuando admitió haber concedido cierta entrevista. Durante todo este periodo, de hecho, estuvo muy explotado, con la condición de pagar prácticamente, para trabajar. Pero si era así, quería quedarse en Italia. Y por increíble que parezca coincidencia o no. Exactamente, esta misma historia surrealista se repite con Demet Ozdemir, quien siempre pareció ser una persona tan enfocada en todos los aspectos. Pero desafortunadamente, dejó que los signos de dólar se le subieran a la cabeza, y está yendo por el mismo camino torcido que casi derriba a Kandiaman, y aún así no tomó como una lección de vida. O lo que sé, el amor es un estado de ánimo que nos lleva a la felicidad total y plena que, en consecuencia, llenaría cada hueco profundo de tu corazón y alma que quedó de las frustraciones de los dolores de amores anteriores no resueltos. Cada vez más estoy convencido de que algo muy extraño está en el aire. Que en consecuencia está sacudiendo la vida de esta pobre niña rica, espiritualmente rica. ¿Quién sabe, una relación abusiva ante esta extraña y absurda elección? Tal vez, para usarla como válvula de escape o para poner celoso a alguien. También, cuando vemos a uno en todo momento, copiando el estilo de vestir y actuar del otro. Tratando de comunicarse de alguna manera en secreto, incluso porque se siguen bloqueando. O entre un selfie y otro, Demet insiste en mostrar a Kandiaman a través de las redes sociales, que ella está sin ese anillo de compromiso que tal vez no signifique nada para ella, a diferencia de lo que los medios han estado mostrando para apalancar Yvop en los medios. Lo cual últimamente es a todas luces triste, ciertamente porque por fin debe estar realizándose, quien se ha apresurado a elegir, o disimular. Una situación con un señor autoritario, cuya pretensión, siempre la estaba acechando con el pretexto de ser una amiga protectora ofreciéndole su hombro. En un momento de un marco de total vulnerabilidad emocional en el que pasó anteriormente en la postseparación de su ex-Barracán Yaman. Cuya en aquella ocasión. Demet se quebró anímicamente al punto de realizar un viaje internacional apresurado con el diagnóstico de depresión para recuperarse prontamente. Y huir de los medios que la perseguían con preguntas indiscretas e impertinentes, como se estaría sintiendo psicológicamente, después siendo cambiado por otro. Y fue precisamente en este momento de gran fragilidad emocional que Oguzhan se acercó oportunamente y fue usurpando cada día. De su confianza, visibilidad personal y artística conquistada con mucho trabajo desde los 15 años. Donde actualmente trata de podar su independencia para tomar sus propias decisiones personales y profesionales como si fuera su dueño, tal como esa película que filmó antes con Kahn Yaman, ¿recuerdas? Manteniéndola totalmente sumisa a él por coerción psicológica, como en una presión con los hilos cortos para que no expanda aún más su brillantez personal y profesional. Y simplemente lo deje en el vacío. Porque de hecho, no tienes ningún talento artístico que mostrar, si no está bajo tu sombra para ganar visibilidad en los medios. Fíjense en este fondo musical que suena en el auto. Esta canción de mal gusto extremo es una dedicatoria a ella, que aún, Oguzhan ya ha intentado utilizarlo como telón de fondo para publicitarlo el día del compromiso y promocionarse en la ocasión, como el buen oportunista que es. Chicos. Oremos para que Demet se encuentre con su yo interior como antes. Cuando su personalidad real se confundió con la de la ficción, Sanan, precisamente, porque fue una mujer fuerte y empoderada que no aceptaba imposiciones de nadie. Mucho menos de hombres oportunistas y castradores, y Giti. Ojalá reaccione y no se encierre en este sufrimiento introspectivo que siendo claramente revelado por tus ojos melancólicos, que son la ventana de tu alma. Nota. Demet Ozdemir apareció una vez más, entre otros. Haciendo hincapié en mostrar que no tenía el anillo de compromiso en el dedo. Por otro lado, quiso demostrar que tiene otro anillo como colgante en su cadena de oro. Exactamente. Donde Sanan guardaba en secreto el anillo de compromiso con su ex Kandiviz, en el periodo que estuvimos separados en la serie. Ayer, Kandiaman publicó esta foto mostrando su estilo de ser Kandiviz, de la era de las bandanas. Necesitando a Oguzhan con inditetas como, todo lo que ha logrado hasta ahora en su carrera, fue a través de sus estudios y mucho trabajo. Rebatiendo las insinuaciones de Oguzhan en su más reciente entrevista la cual dejó en claro, que tiene la intención de hacer de opuesto en una serie con Demet, lógicamente, para seguir a la sombra de su resplandor y llevarnos bien.